¡Suscríbete al canal! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Vete a tu casa! ¡Esta es la tierra de los humanos! ¡No de los coronavirus! Para tu casa, para tu casa Fuera, fuera Gatito, malo Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera todo Uh, tengo mucho score Uh, ay No vi esto ¡Para tu casa! ¡Bien! ¡Pap! ¡Pap! ¡Ey, yo no soy así!